El pastor alemán, u ovejero, es una raza canina, que se originó en Alemania, en 1899. Forma parte del grupo de pastoreo, ya que fue creado originalmente, para reunir y cuidar las ovejas. Se caracteriza por ser confiable, equilibrado y muy valiente. No es un animal agresivo, excepto en los casos, en que se siente amenazado, o cuando teme por el grupo familiar con el que vive. Por los rasgos que posee, se lo ha empleado para trabajos policiales, deportes y rescates. Es un excelente animal de compañía, muy fiel a su amo. Se recomienda que viva en espacios amplios, donde pueda hacer mucho ejercicio. Pero, al ser proclive a padecer displasia de cadera, se debe observar, el tipo de actividad a la que se lo somete. Para prevenir este problema a tiempo, será necesario darle dosis de calcio, que el veterinario recetará, de acuerdo al peso del animal. En cuanto al pelaje, es importante cepillarlo a diario, sobre todo porque pierde mucho pelo. La altura a la cruz, es entre 60 a 65 centímetros, en los machos, y de 55 a 60 centímetros en las hembras. Su esperanza de vida es de 11 a 15 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!